A ver, ¿se puede romper esa madera? ¿se puede romper aquí? Ah, sí, se puede romper aquí, a ver, creo que podemos hacer botones ¿Podemos hacer botones? Sí, 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 vamos a usar botones ¡Ah! No puede ser, está mal clay y miedo O sea, bueno, está en la mera orilla A ver, nos vamos a meter Ahí está, la abrimos, la metimos Y vamos a, vamos a pegarle, vamos a darle anti-wild ¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En el video del día de hoy estaremos jugando aquí en el servidor de KBPP La IP la tienen en la descripción Y como están viendo en el título, hoy lo que hicimos Fue dejar Ray Diable una faction por un error en su faction Así que si quieres ver cómo me fue, quédate hasta el final Para que lo puedas averiguar Para este video vamos a poner una meta de 200 likes Y suscríbete si no estás suscrito Que estamos a punto de llegar a los 9000 suscriptores Y nada más para decirles por último Cuando entren al servidor pongan support omarsmosh Y les va a dar unas llaves con las cuales pueden conseguir cosas Así que sin nada más que decir, los dejo con el video Bye Bueno gente, ya estamos aquí en mi base Ya voy a ir a buscar algunas factions en las cuales me pueda meter A ver si puedo matar a alguien Puedo dejar Ray Diable a alguien Ahorita voy a buscar a alguien que sea de perdido una persona Y que tenga bajo el DTR Así que pues vamos a ir a buscar Y ahorita los traigo de vuelta una vez que ya haya encontrado alguna por aquí cercana Bien gente, pues ya estoy aquí en la base de una persona Está aquí, creo que está AFK No estoy seguro Pero pues vamos a ver si sale Vamos a tirar perlas a ver si llega un momento en el que pues nos escucha Y bueno, de hecho ya se está moviendo Así que pues Podemos ver si nos abre Si nos deja entrar a su base Aunque creo que Bueno, tiene 1.1 de DTR Así que, miren pues ya salió A ver, vamos a empezar a pegarle Vamos a tratar de pues matarlo rápidamente Antes de que nos pueda hacer más una destrucción él Nada más que aquí hay mucho ¿Cómo se llama? Mucho pasto, muchas hojas Que pues estamos rompiendo Pues eso no nos conviene a nosotros Porque nos llenamos el inventario de semillas Pero bueno A esto lo tenemos bien Vamos a darnos alguna fuerza 2 o algo así Vamos a comer Ahora Pues como tiene 1.1 de DTR Va a estar difícil dejarlo raid Al menos de que nos metamos directamente hacia su base Vamos a salirnos de aquí Si nos metemos a su base Y lo matamos ahí adentro Va a estar mejor Porque lo más probable es que esa persona Pues regrese Si ya me trapeó Va a ser lo más seguro que me deje entrar No puede ser Ay no puede ser No sé cómo No pude entrar a su base Se está burlando de mira Puede ser De hecho Lo que estoy viendo De hecho Tiene mal claimada la base De hecho si mira Aquí estoy adentro Y aquí estoy afuera Si nos podemos meter Pero No No traigo No traigo nada No traigo nada Con cuál puede abrir A ver ¿Se puede romper esa madera? ¿Se puede romper aquí? Si se puede romper aquí A ver Creo que podemos hacer botones Podemos hacer botones Si 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 Vamos a usar botones No puede ser No puede ser Está mal claimado O sea bueno Está en la mera orilla A ver Cuando suba Nos vamos a meter Ahí está Le abrimos Nos metimos Y vamos a Vamos a pegarle Vamos a darle anti-wild Ahí está Le dimos anti-wild Y vamos a empezar a pegarle No puede ser Nos pudimos meter a su base Y estaba todo mal claimado Uy Hay que Potearnos bien Lo tenemos No Lo malo es que es dos de altura Y con dos de altura Me puede Me puede hacer destrucción Vamos a dar fuerza dos Ahí está Fuerza dos Y no No se está poniendo bloques Se está poniendo entre bloques No por favor amigo No por favor amigo Tengo esto Y tengo este ítem también Es ese Para voltearle la cabeza Ponte ahí Ponte entre bloques Ahí está Le volteamos No No puede ser Ay no No puede ser Creí Voy a ver si le puedo voltear la cabeza Y nos metemos Cuando rompa A ver Oh Rompió Rompió Ahí está Nos metimos Pero bueno No Ahí está Nos pudimos salir Nos seguimos a tiempo Ya me había quedado ahí Uno por uno Y no puede ser O sea casi La regamos Pero bueno Nos salvamos Nos salimos a tiempo Switch stick Tengo 50 segundos Anti-block 14 segundos Fuerza 26 segundos A ver Ponte ahí entre uno No No puede ser Ahí está Nos quedamos aquí con él Nos quedamos con él Nos pegamos Nos pegamos Ahí está Nos pegamos con él Nos pegamos con él O sea pusimos una perla aquí Y ahorita En caso de que se meta esa parte Nos vamos a ir con él Ahí usando el time warp Porque ese es el que nos va a servir Lo usamos aquí Ahí está Ponte entre bloques Ponte entre bloques Ahí quédate Ahí está Vamos a utilizarlo A ver si nos lleva con él Sí nos llevó con él Uno por uno Oh Oh le hicimos bien Lo hicimos súper bien Vamos a usar fuerza 2 Ahí está Fuerza 2 Espero que dropee aquí Espero que dropee aquí Por favor Muere Muere amigo Se está ponteando No puede ser Y si me gana No, no puede ser Vamos a usar un medikit Ahí está Creo que aquí La tenemos que ganar La tenemos que ganar Ya no nos estamos ponteando Ahí está Lo matamos Lo pudimos matar Solo que Estamos muy mal aquí Estamos trapeados Y pues vamos a esperar A ver si viene esa persona Vamos a revivirlo de hecho Muy bien Pues ya lo revivimos Y de hecho ya regresó a su base Mírenlo ahí está Tiene uno O sea Tiene 0.01 de ETR O sea que si lo vuelvo a matar Ya va a quedar Raideable Pero No sé si vaya Volver a subir De hecho Pude haber tirado F-Stug Para salir Porque creo O bueno A lo mejor Lo más probable es que Cuando use su cartel Para subir Salga Allá Hasta arriba Entonces Eso Pues va a estar Mejor para nosotros Porque Podríamos agarrarlo Allá afuera Pero bueno Vamos a esperar A ver si sale Tenemos Anti-block Tenemos El time warp Tenemos medic kit Export Y el switch stick Este lo que podemos hacer Es cuando trate de Pues taggearnos Le pegamos Y luego Le volteamos Perleamos hacia él Entonces ahí es cuando Nosotros podríamos Aprovechar Para dejarlo Raideable Creo que si quedó afuera Ah no No quedó afuera No quedó afuera Creo que igual No sabe donde estoy Porque pues yo soy invisible Creo que está agarrando Más cosas Pero Pues vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Creo que me está buscando Hay que estar preparados Hay que estar preparados Creo que todavía no nos encuentra Pero hay que estar preparados Para usar el switch stick Ok creo que ya me encontró Ya me encontró Si ya me encontró A ver Pero lo que puedo hacer es Si Ahí le volteamos la cabeza No salimos No salimos Ahí está No salimos No puede ser Creo que hizo una mala jugada Hizo una muy mala jugada A ver Me gustaría Tratar de que Él se baje A su drop down Y tratar de Pues seguirlo Y ahí tratar de matarlo Pero igual creo que le estamos dando Super bien el pvp No No se comió manzana de notch No puede ser Se comió manzana de notch Hay que esperar Pues 30 segundos aproximadamente Para poder Salvarnos Vamos a usar un medikit En lo que Así no gastamos pots Y vamos a comer una manzana Una manzana también Para tener más de absorción Ah no 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 puedo no puedo Pero si Tiene manzana de notch Fuck No puede ser A ver Que hago Que hago Puedo hacer De hecho A ver Creo Si podemos hacer una jugada épica Creo que puedo hacer una jugada épica Voy a intentar Si voy a intentar Por ejemplo Poner un time warp aquí O sea guardar mi posición aquí Y luego tratar de switcharlo Por este lado A ver Acércate amigo Si rompe Ahí está Y usamos No puede ser No puede ser Largamos No No puede ser No puede ser No la hice muy mal Que idiota estoy Pero bueno Ah es que me paniqué Y no sabía Como hacerlo No puede ser O sea ya Yo solo me puse En uno por uno No puede No puede ser Pero a ver Vamos a intentarlo Nuevamente Vamos a tratar De voltearle la cabeza La mirada Uy Uy No puedo perlear Creo que ya me está farmeando Me está farmeando No puede ser Creo que igual que ahí No me alcanza Ahí está Me volvió Me volvió a meter Me volvió a meter Se acercó demasiado Y la perla fue hacia donde él estaba Nice Vamos a darle anti-block Ahí está Le dimos anti-block Y estamos en su drop down No Aquí también está súper feo El drop down Así que No puede poner No puede poner bloques amigo No te puedes protear ahí Uy Uy La está paniqueando muchísimo Agarramos una pot De las que tiró Y eso nos conviene a nosotros Nos conviene Vamos a pegarle Vamos a aventarlo hacia allá Y vamos a ver si lo podemos aventar Hacia el agua En el agua ahí lo vamos a tener Bien paniqueado Y me está poteando Me está poteando genial Me está poteando muy 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 bien Pero a ver Anti-block Cuando tengo 30 segundos Uy Nos poteamos Y lo tenemos Lo tenemos nuevamente Creo que llegó una persona ahí arriba Y también se metió a la base Porque escuché las puertas Y como que se está metiendo No Uy Casi se va Se está metiendo Pero lo bueno es que Cuando nosotros matemos a ese Y si lo dejamos raidiable Pues Ah No Si lo dejamos raidiable Tenemos como un seguro Como de 30 segundos Aprox De que podemos Raidear nosotros solos Sin ningún problema A ver si tiene Ítems o cosas así Uff Vamos a ver si le podemos Voltear la cabeza Como lo estamos tratando de hacer Y nos metemos otra vez Uno por uno con él Ahí está Le volteamos No Ahí está Nos metimos Ahí está Uno por uno Bueno Dos por uno Ahí sí Nos pusimos uno por uno Ahora sí Lo tenemos Creo que aquí ya Esta es nuestra Si no es que nos mata Uy no Creo que casi No puede ser Ahí está un medic kit Y creo que aquí ya le ganamos La tenemos que ganar con el medic kit Es como si tuviéramos una manzana de notch Aquí ya lo matamos Ahí está Lo matamos Lo dejamos raidiable Y tenemos lo que es un periodo de gracia En el cual nosotros podemos robar cosas Y sí sí Tenemos aquí cosas Vamos a repotearnos Porque van a venir personas Vamos a ver que tenían por aquí Sí tenía cosas eh Ah tenía el kit weekly Uy ítems Sí tenía ítems Y creo que ya es todo lo que me sirve Así que pues vamos a ver si podemos tratar de matar a algunas personas de las que están aquí Aunque creo que va a estar un poco difícil eh Pero igualmente vamos a intentarlo Creo que ya se están metiendo Aunque no creo que Creo que se fue Se fue la persona Sí vamos a Vamos a pegarle Vamos a pegarle a esa persona Vamos a tratar de matarlo Me está haciendo team No yo no voy a hacer team Porque pues no No conozco a nadie aquí Entonces vamos a tratar de matarlo Y vamos a ver si lo podemos llevar a la A la base O yo que sé Vamos a Tenemos Vamos a pegarle No le di antiperla Y o sea Y esto dura muy poquitos segundos Vamos a seguirle pegando Ahí está No ya Ya son dos personas Dos contra mí Pues está difícil ganarles eh Ahora sí Dos contra uno Ahora sí pelea de verdad Yo creo que vamos a irnos Hacia nuestra base Porque esa persona Bueno dos contra uno Está Muy pero muy complicado Lo bueno Es que la persona que dejamos Ray de hable Pues ya no tiene Ya no tiene nada Por lo cual pues podemos Irnos tranquilamente Sin que nos roben Cosas Y bueno gente Yo creo que hasta aquí El video Salió un buen ride Siempre revisen Cómo climearon su base Y cómo lo hicieron Porque así Se evitan este tipo de cosas Como lo que yo acabo de hacer Que se puedan meter a su base Ya sea con Con palancas O con botones Así que bueno Espero que les haya gustado el video Y si fue así Pues ya saben Pueden venir a jugar aquí conmigo Y poner support O más de mosh Que les pueden dar cosas Así que Sin nada más que decir Que tengan un buen día Bye